Bernardo Ortiz de Montellano, poeta y la Hacienda de la Soledad, mi novela Felipe Montes Hola amantes de la literatura, de la naturaleza, del universo y de Monterrey espero que se encuentren muy bien Bernardo Ortiz de Montellano es, entre los autores que considero ultrafavoritos, uno de los menos conocidos creo que definitivamente dentro de los poetas es el menos mencionado habrá que ver, compararlo con los narradores bueno, la gente le dice narradores y todos pero con otros poetas de libros más largos como Luis Brito García y Gustavo Sainz, a quienes admiro muchísimo y bueno, creo que son los que actualmente he visto menos mencionados mando un saludo a mi maestro Luis Brito García que está en Venezuela en estos momentos Bernardo Ortiz de Montellano es un poeta que entre los contemporáneos brilla por su poderío específicamente su poema Segundo Sueño es el que más ha influido dentro de su obra en La Mía y se le ha planteado como una consecuencia o una continuación del sueño de Sor Juana Inés de la Cruz y apela a la experiencia en una mesa de operaciones de una persona anestesiada con reflexiones sagradas con pensamientos acerca de la vida pero por sobre todo con un manejo de versos versos en este caso de tamaño regular muy docto muy hábil muy fino y muy carente de desperdicio la los otros poemas son son maravillosos y cada poema de Bernardo Ortiz de Montellano se goza tremendamente pero Segundo Sueño es un viaje un verdadero viaje al interior es una una línea dibujada en en la nube de la existencia de un ser humano él específicamente alimentado con experiencias de seres que él consideraba cercanos y con un trasfondo o un fondo un visible fondo de de las ciencias de la salud de la medicina de la cirugía y de y muy probablemente de los estados alterados de conciencia que la anestesia de una operación la anestesia que se haya usado en aquel momento en aquel tiempo en aquella circunstancia provoca sobre la la mente del del individuo ya sea que haya sido Bernardo Ortiz de Montellano mismo quien lo haya experimentado o que haya tenido esa experiencia ante personas cercanas a él y a lo que él se dedicaba pero tenemos en Segundo Sueño una una aventura interna una introspección de lo más profundo de lo más honda en el alma humana y el manejo de una sintaxis amigable sencilla con el receptor una selección de palabras afines al campo semántico de lo que él considera la vertebración del poema una extensión que llega a hipnotizarnos y hacernos querer más y una habilidad para colocar de manera elegante las ideas estrofa tras estrofa Bernardo Ortiz de Montellano cuando vaya a la Ciudad de México yo diría que después de que la pandemia haya menguado sus efectos sobre sobre la gente visitaré los lugares importantes para ti maestro leeré en voz alta una vez más segundo sueño en este caso en algún lugar importante para ti y buscaré la manera de penetrar más en los profundos misterios de esta obra tuya tan enigmática tan imponente y a la cual críticos y lectores deberían hacer mucho más caso mucho más homenaje y muchas gracias por hacer lo que hiciste Bernardo Ortiz de Montellano muchas gracias por haber creado Segundo Sueño muchas gracias Gerardo por estar aquí y nos vemos en la próxima hasta luego La Hacienda de la Soledad una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico está en Amazon de la Soledad